Esta vez Medellín se pinta de vida llegó a Belén Zafra, donde los habitantes pintaron las fachadas de sus casas para la inauguración del Jardín Infantil de Buen Comienzo de Belén Altavista. Allí van a estar todos los días 300 niños en sus programas de capacitación, lúdicos, de psicomotores, de desarrollo psicomotor. Además adultos y niños marcharon celebrando la pronta inauguración del Jardín Infantil y el embellecimiento de su barrio. Esta es la tercera jornada de Medellín se pinta de vida que ha mejorado las fachadas de 500 viviendas.